Desarrollar el acceso a los recursos, preservar los recursos disponibles y renovarlos es nuestra misión en Veolia. El CO2 o dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto invernadero generado por las actividades humanas e industriales. El incremento de las concentraciones de CO2 en la atmósfera está acelerando la crisis climática. Cada día nuestras soluciones energéticas, basadas en energías renovables y eficiencia energética, ayudan a limitar el impacto del CO2 en el clima. Cuando se combina con otras medidas, la tecnología de captura, uso y almacenamiento de CO2 puede ayudar a reducir masivamente las emisiones de CO2 de la industria y la generación de energía. Así es como lo hacemos. El dióxido de carbono, contenido en los gases de combustión industriales, se genera durante los procedimientos químicos utilizados para fabricar ciertos materiales, como el acero y el cemento. También se produce cuando se genera energía a partir de la combustión de carbono, contenido en combustibles fósiles y orgánicos. Esto ocurre cuando transformamos residuos no reciclables en calor y electricidad. Capturar el CO2 evitará que se libera en la atmósfera. Actualmente, el proceso más utilizado es la absorción. Los gases de combustión de la incineración pasan a través de una unidad de absorción. Una vez en la columna de absorción, las moléculas de CO2 se adhieren a un disolvente químico líquido. El tratamiento térmico separa el CO2 y regenera el disolvente, que se reutilizará en un circuito cerrado. El dióxido de carbono ahora puede almacenarse en las profundidades subterráneas o utilizarse como materia prima en la fabricación de productos industriales. El CO2 comprimido se transporta a un lugar de almacenamiento adecuado. Estos depósitos subterráneos, que pueden ser yacimientos de petróleo, gas agotados o formaciones salinas, tienen suficiente capacidad para almacenar volúmenes muy grandes. El CO2 se inyecta a gran profundidad. Llena todo el espacio poroso en el depósito subterráneo hasta llegar a la capa de roca impermeable. El CO2 permanecerá atrapado en la roca durante miles de años en lugares de almacenamiento bien seleccionados. La seguridad en el lugar de almacenamiento se rige por los controles ambientales más estrictos. Además del almacenamiento, el uso de dióxido de carbono también limita la cantidad emitida a la atmósfera. El CO2 se utiliza para fabricar ciertos componentes químicos y biológicos, productos industriales como materiales de construcción, y cuando se combina con hidrógeno, también se puede utilizar para producir combustible sintético sostenible, ofreciendo una alternativa a los combustibles fósiles para las industrias del transporte marítimo y la aviación. El cambio climático hace que la descarbonización de la economía sea una prioridad. La captura, el uso y el almacenamiento de carbono ayuda a limitar y a eliminar las emisiones de CO2 a la atmósfera. Ofrecer la captura de CO2 como servicio nos permite aumentar nuestras soluciones para reducir la huella de carbono en la rápida evolución de los sectores de la energía y la industria.